Música Hoy vamos a hacer una tarta diablo, los ingredientes que vamos a necesitar son harina, levadura, cacao, azúcar, mantequilla, huevo, vainilla y leche Lo primero que vamos a hacer es partir los huevos y echarle los huevos, la vainilla, la levadura y hemos derretido la mantequilla y la hemos unido con el chocolate y le vamos a echar el chocolate también Lo vamos a mover con la batidora de varilla unos 5 minutos y echaremos el azúcar y lo volveremos a mover durante otros 5 minutos Una vez que ya lo tenemos todo bien mezclado, lo vamos a verter en un molde Nosotros en este caso hemos decidido hacerlo en un molde con forma de corazón Lo vamos a esparcir bien Y en otro molde que tenemos también de la misma forma, vamos a verter la otra mitad y lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados aproximadamente unos 15 o 20 minutos dependiendo de cuando pinchemos y veamos que el palillo con el que hemos pinchado pues está limpio Una vez que ya tenemos nuestro bizcocho en forma de corazón, vamos a coger nata montada que ya hemos explicado en otro vídeo cómo se monta Vamos a rellenar la tarta y luego la vamos a cubrir de nata Bueno, pues como veis ya está hecha nuestra tarta Le hemos puesto por encima virutitas de chocolate, espero que os guste Gracias 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 por ver el video